Hola, ¿qué tal? Yo soy Yamilex Granja y espero que estén súper, súper bien. Bueno, el día de hoy me siento muy feliz y muy contenta por estar con ustedes con un nuevo video y sobre todo porque este video es súper especial y es la segunda vez que traigo a unos invitados aquí en este canal porque la primera vez, si no lo recuerdan, traje a Papi Willow. Tengo una experiencia muy bonita que hasta ahora la recuerdo. Y si no han visto ese video, se los dejaré acá. Bueno, para comenzar vamos a llamar a mis invitados muy especiales este día. Son tres chicos, bien lindos, hermosos, preciosos. Ellos son los mimos de Tena. Así que vamos a aplaudir para recibirlos. Venga muchachos, así que para comenzar este video vamos a darles la bienvenida a cada uno de ellos. ¿Y cuál es tu nombre? Lider. Fernando. Y ahí ellos son los mimos de Tena. Así que este video va a tratar de cómo ser un mimo. Yo creo que soy así toda guapa, así que a mí me voy a estar más chula ahora que está ahí está la cara bien bonita como ellos. Vamos a actuar y vamos a editar como vivimos aquí en el maricón de la ciudad de León. Comencemos con este video. Comencemos con este video. ¡Suscríbete! 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 Bueno, saliéndonos del personaje de Mimos, así fueron los resultados después del maquillaje. Esperamos que les guste y sobre todo que mientras nos maquillábamos hayan aprendido como para divertir a la gente. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Y al saber que no me quieres y al mirar que me desprecias yo me digo ¡Ay, Chiavena! Cuando paso caminando debajo de tu ventana te echo un grito ¡Eita! ¡Chiavena! Más después sale tu hermano y tu mamá y tu papá y me dicen ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela, Chabela, Chabela! Es el nombre que yo llevo ¡Ay, Chabela, Chabela, Chabela! Es el nombre que yo llevo En mis días y en mis noches y me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo y te digo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Chabela! ¡Ese es mi Chabela! Después te veo vacilando y con otros coqueteando y me digo Voy, 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 muy Cleopatra, no creñuda ¡Chabela! Más si al fin me hicieras caso y me dieras un abrazo te dijera Pero qué bárbara mujer ¿Cómo te has puesto? ¡Ay, Chabela! Más tu amor es un fracaso Mejor me doy un balazo y te digo Adiós, Chabela Mejor me doy un balazo y te digo Como ya sabe Adiós, Chabela ¡Gracias! 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 Bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado muchísimo y sobre todo que se hayan divertido con estas obras, que de hecho nosotros y el público que está acompañándonos también lo hizo, estoy muy agradecida porque siguen apoyándome de una manera increíble y el día de hoy también quiero agradecer a nuestros amigos que nos acompañaron, no olviden que sus redes no se les estarán apareciendo en la descripción de este video junto con las mías, si me extrañan antes manden un mensaje por mi Instagram y de igual manera como ellos se pueden contactar porque son animadores de fiestas o si es que quieren algún bingo o alguna fiesta en tu colegio o alguna cosa, ustedes se pueden comunicar con ellos en su Facebook, en su Instagram y también tienen otro canal de Youtube, así que vamos a escuchar unas pequeñas palabras de Fernando, uno de los mismos para que se dirija a ustedes. Hola que tal amigos, quitándome el mismo personaje, bueno, quiero decir a todos ustedes que no se olviden de apoyar al canal de Yavutel Granja y también a otro canal como Mundo de Escena, pueden contactar con los socios y bueno, la verdad que ha sido una experiencia maravillosa de compartir con Yavutel Granja y la verdad que ha sido excelente y bueno, para los próximos videos también les vamos a estar invitándoles para que salgan como mías de ti y bueno, un abrazo y que siga adelante con este canal de Youtube. Así que denle muchos likes a los videos si quieren que sigamos haciendo este tipo de colaboraciones. Los queremos mucho y un beso inmenso.